hola a todos y todas bienvenidas y bienvenidos a asegúrate de saber el vodcast del seguro de cesantía soy ivana saavedra y estamos junto a mi compañero víctor alcaide en este nuevo capítulo vamos a hablar sobre la cartola del seguro cesantía de qué se trata este documento que debe saber por qué es importante entre muchas otras dudas para explicarnos todo esto y mucho más tendremos como invitada maría antonieta silva quien es sugerenta de cuentas y cobranzas de afc pero antes recordemos cuáles son los aspectos básicos del seguro de cesantía así que escuchemos lo siguiente el seguro de cesantía es un derecho que protege a todas y todos los trabajadores afiliados en caso de quedar cesantes sea por causas voluntarias como la renuncia o involuntarias como el despido o fin del plazo del contrato para hacer uso del seguro es necesario cumplir con las siguientes condiciones y requisitos estar afiliado al seguro de cesantía estar cesante y haber contado con un contrato regulado por el código del trabajo por el estatuto de los asistentes de la educación pública o de trabajadores de casa particular y tener un mínimo de cotizaciones desde la fecha de afiliación o desde el último pago del seguro de cesantía luego de revisar los aspectos básicos del seguro de cesantía desde nuestro estudio virtual entramos de lleno al tema de hoy que es la cartola del seguro de cesantía la cartola es un documento que te informa el total de tus recursos ahorrados a la fecha indicada y que detalla los aportes y movimientos realizados a la cuenta individual llega tres veces al año la primera se emite en febrero y corresponde una cartola anual que informa los movimientos de la cuenta durante el año anterior sólo se envía si hubo movimientos durante ese periodo o si la cuenta mantiene saldo si por estos días recibiste la cartola anual se trata de la información de los movimientos de la cuenta entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2023 los dos envíos siguientes se realizan en junio y octubre y corresponden a las cartolas cuatrimestrales muchas veces nos pasa que debemos pasar por el correo electrónico cartolas de bancos o de otro tipo y no les damos mayor importancia de hecho mucha gente se asusta cuando le llega un correo del seguro de cesantía como no sin embargo es importante que la revisemos ya que es la información de nuestro saldo el cual podemos usar en caso de cesantía o retirarlo al momento de pensionarnos es importante que nuestros afiliados sepan que el fondo de cesantía genera rentabilidad en el tiempo y que puedan ver ese detalle en la sucursal virtual de afiliados también pueden revisar si el pago de cotizaciones de parte de su empleador está correcto por eso vamos a invitar a maría antonita silva subgerente de cuentas y cobranzas de fc para que nos ayude a explicar esta cartola cómo leerla y en qué deben fijarse pero antes un aviso para nuestros afiliados si cambiaste de dirección particular o laboral o necesitas modificar tu teléfono y correo electrónico de contacto actualízate la sucursal virtual de afiliados de fc punto cl puedes ingresar de forma muy fácil sólo con tu root y clave única o clave a fc no olvides registrar tu dirección de lugar de trabajo ya que te permitirá acceder a beneficios mejorados en caso de catástrofe así que ya lo sabes actualízate aquí en afc punto cl ahora sí víctor le damos la bienvenida a maría antonieta silva subgerente de cuentas y cobranzas bienvenida maría antonieta gracias y van a muchas gracias víctor gracias por la invitación muy bien contenta nosotros también felices de tenerte maría antonieta y para comenzar a hablar de este tema tan importante que es la cartola cuál es la importancia de que los afiliados puedan revisar su cartola y que puedan hacer en caso que nunca la hayan recibido mira uno siempre habla de que tener información es tener como poder verdad es tener herramientas claras para poder tomar decisiones y para poder saber actuar en cualquier minuto con la cartola pasa lo mismo que tiene nuestra cartola tiene información información relegante para nuestros afiliados y afiliadas que en el fondo permiten ir visualizando minuto a minuto lo que va pasando con su fondo en los fondos que va administrando todo lo que todo lo que entra o lo que sale en su cuenta por eso es importante ahora si no la has recibido o sea alguien si algún afiliado no ha recibido en todo este tiempo su cartola y se puede ver básicamente a que no tenemos bien registrado simplemente no está el dato de dónde enviársela cómo hacerse la llega entonces lo que lo que le pedimos o lo que puede hacer es entrar a la sucursal virtual ir ahí a movimientos históricos obtener la cartola ver lo que ha pasado en todos estos periodos con su fondo y de paso actualizar los datos de contacto para así poder en el próximo futuro o sea en los próximos envíos a futuro poder tener este dato y hacérsela llegar más fácilmente por correo electrónico por correo electrónico siempre super bien maría antonieta te parece si vamos a ver la cartola y cada uno de sus hites buenísimo buenísimo primero que informa la cartola lo que veíamos informa a todos los movimientos movimientos hablamos de lo que afecta a lo que suma y lo que resta a un saldo eso es lo que muestra muestra un saldo inicial muestra que lo que entre lo que sale pero 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 siempre restringidos a un periodo de tiempo es importante tener claro informa por ejemplo en un cuatrimestre lo que pasa del primero de enero al 31 de enero pero marzo abril al 30 de abril entonces lo que pasa el primero de enero al 30 de abril lo informamos nosotros en junio en un cuatrimestre lo que pasa el primero de mayo al 31 de agosto en el otro cuatrimestre y si eso se informa en octubre desde un mes y después el anual por ejemplo si yo veo el saldo inicial quiere decir con el monto que yo tenía acumulado por ejemplo al primero de enero del periodo correspondiente tal cual es el saldo inicial es todo lo que yo tengo acumulado hasta esa fecha de cuando cuando parte el periodo que estamos informando que es lo que tengo el primero del día que estoy informando y saldo final por consiguiente es lo que me queda al término de ese cuatrimestre sumando y restando todos los conceptos claro y tú mismo decías ahora de restando concepto ingresos de que se trata lo ingreso que puede ir ahí ingreso es se entiende como salida sale lo que sale de la cuenta y básicamente lo que sale en una cuenta es lo que sale por por concepto de haber usado el seguro de cesantía si un afiliado o afiliada está en situación de cesantía va y se acerca o lo solicita por la web y dice quiero hacer uso del seguro de cesantía y lo que lo que salió en ese periodo se informa en como egreso de ese periodo que estoy informando en el momento que estuvo cesantía y eso es lo que sale y también ahí vamos a restar lo que se cobra el concierto que se cobra por comisión por administrar los fondos y eso deriva en un saldo final del periodo efectivamente sea parto el periodo con un saldo inicial a este saldo inicial le sumo todos los ingresos que tiene que ver básicamente con las cotizaciones cotizaciones que paga el empleador o bien o pago de un bono licencia médica cualquier cualquier concepto que ingrese lucas a la cuenta se le suman como ingresos a este saldo inicial se le restan los egresos que es el uso básicamente el uso del seguro y queda un saldo final disponible que es lo que en ese periodo se acumula que va a dar origen al saldo inicial del periodo siguiente informar bien tú decías que este saldo también se constituía por pagos del empleador que me imagino se refiere a cotizaciones a las cotizaciones y nos puede explicar un poquito más sobre eso si la concesión es lo que el empleador debe por por ley pagar o enterar en 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 la fc que es el 3% verdad este el 2,4 lo que corresponde a aporte del empleador y el 0,6 que es de aporte afiliado y eso es lo que todos los meses en una planilla al igual que se paga la misma planilla que se paga en la AFP se paga el concepto de AFP y también se paga el concepto de AFP y eso es lo que nosotros recibimos y se inyecta a la cuenta de cada uno de los afiliados revisando la cartola hay dos dos conceptos que se repiten bastante por una parte movimientos de la cuenta y por otro lado el de rentabilidad cuál es la diferencia entre ambos el movimiento es lo que hablamos movimiento lo que se mueve por lo tanto movimiento nos vamos a referir a todo lo que ingresa la cuenta a todas las cotizaciones a todos los pagos de bonos entre todas las lucas que llegan a una cuenta y los ingresos los que salen esos son los movimientos y la rentabilidad básicamente tiene que ver con la inversión que hace APC sobre los fondos de cesantía o por los fondos de cesantía de inversión que está súper regulada por nuestro dentro regulador que es la superintendencia y por lo tanto está estas inversiones pueden hacer variar un saldo o los recursos acumulados a un periodo que van a depender van a subir o bajar en el fondo van a depender de la variación de positivo o negativo que tienen que tengan los mercados verdad entonces y ese resultado que afecta a todo el conjunto a todo el fondo se ve reflejado entonces en las cartolas efectivamente y en la supuesta virtual pueden revisar ahí cómo va variando y cuánto de su saldo efectivamente corresponde a renta del día lo que es muy importante súper importante súper importante van a ver que lo bien que lo hacemos bueno terminemos para seguir hablando de este tema de la cartola varias preguntas que nos hicieron llegar nuestros usuarios a través de las redes sociales que vamos a estar respondiendo vamos a ver si los dejamos tranquilos vamos con la primera me llegó la cartola y el saldo que aparece informado no es el mismo de la sucursal virtual bien bien que eso ocurra porque lo que nosotros informamos en la cartola es un un saldo movimiento lo que entre sale de nuestra de nuestra cuenta pero en un periodo es algo más bien estacionario es lo que ocurre del primero de un mes al 30 31 de cuatro meses después o bien todo el año del primero de enero al 30 de diciembre por lo tanto es estacionario porque lo informó lo informamos expost después de que pasó ese mes en cambio la persona que ingresa seguía ingresa a la sucursal virtual va a ver lo que hoy al día de hoy tiene disponible en su cuenta entonces mucho más dinámico y claramente como son en tiempos distintos va a ser un información distinta así que está bien que no se asusten está bien que así sea pero es por eso por poner un ejemplo ahora en estos días a los afiliados le está llegando su cartola del año 2023 no es verdad y evidentemente puede haber una diferencia con ese saldo y eso corresponde obviamente los movimientos que han ocurrido en enero en febrero de este año 2024 exactamente víctor lo has dicho súper bien lo que le va a llegar en 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 durante febrero es el informe de lo que ocurrió con su saldo todo lo que entró todo lo que salió cosas cómo se movió la rentabilidad que tuvo su su fondo su cuenta durante el 2023 y lo que hoy ve es lo que ha pasado en toda la historia lo que hoy tiene disponible para hacer uso después cuando esté en periodo de santiago muy claro tu respuesta maría antonieta muchas gracias le invito a escuchar otra pregunta de nuestro público muy bien qué pasa si me llega una cartola de un familiar fallecido o de otra persona desconocida ya bueno ahí lo más fácil es que se contacte con nosotros a través de www.adfc.cl y nos ven en una descripción clara del reclamo para nosotros poder regularizar si es que ocurre algún problema con la dirección si tenemos mal los nombres de repente pasa que a veces se cruzan básicamente porque no tenemos el dato actualizado bueno maría antonieta ahora tenemos otra pregunta que tiene que ver con el tema de los pensionados pasemos a escucharla muy bien me llegó la cartola y me dice que tiene saldo lo puedo retirar si me pensioné el año pasado que debo hacer si efectivamente si lo puede cobrar y en el caso de los pensionados lo pueden retirar al tiro no hay ningún no hay ningún trámite no hay ningún trámite de de poner cuotas ni nada se paga el saldo disponible completo lo que sí y hay que tener claridad de que para un pensionado el trámite requiere cierta información que es importante para poder validar precisamente la fecha de la pensión porque desde que un afiliado o afiliada se pensiona hacia atrás todo el saldo acumulado a esa fecha se le entrega en un solo pago sí pero eventualmente si siguió trabajando después de haberse pensionado y el empleador le siguió cotizando erróneamente en ese todo eso esos pagos indebidos que desde la fecha de pensión hacia adelante hay que devolverlo como pago indebido y hay que devolver en la proporción que hablamos en lo que le corresponde al empleador y lo que le corresponde al afiliado entonces sí sí lo puede usar lo invitamos a las personas pensionadas que no están escuchando que ingresan al sitio hagan el trámite que van a tener una muy grata experiencia usuaria en nuestro sitio efectivamente un trámite que se puede hacer a través de la página web de afs.c en la sucursal virtual pero también se puede hacer de forma de presencial cierto sí sí por supuesto todo todo lo que se hace en el sucursal virtual lo podemos hacer presencial víctor estábamos revisando y nos siguen llegando consultas del tema entretenido qué puedo hacer si estoy trabajando y mi empresa me debe cotizaciones ya bueno ahí lo que nosotros siempre recomendamos que como es responsabilidad del empleador el pagar es importante ir con el empleador y tratar de ver y resolver con él el por qué no hubo el pago se pudo haber equivocado típico que los empleados dices que se me ocurrió en la planilla excel no se pueden haber ocurrido muchas cosas pero lo importante es que lo primero lo aclare porque la responsabilidad del empleador pero de todas maneras si no puede ingresar de vuelta o además en forma complementaria porque igual vamos a requerir algún tipo de información para regularizar esa situación por lo tanto entra de vuelta a la sucursal virtual y ahí en acceder en mis trámites en nueva solicitud y ahí ingresa el este movimiento que es mis cotizaciones y ahí puede explayar si poner con harto detalle en lo que está ocurriendo y los antecedentes con lo que con lo que dispone es súper importante que dejen los datos de contacto tanto del empleador como desde el afiliado por favor ingresen los porque es muy importante si necesitamos aclarar algo si necesitamos regularizar poder contactarnos o con el empleador o con el afiliados y maría antonieta hay una pregunta que se repite que a mí me lo han hecho amigos familiares y es que por qué aparece en mi cartola el beneficio del fondo cesantía solidario significa que lo puede cobrar sí y no y van a porque porque recordemos que el fondo de cesantía es un fondo un fondo que solidario por así decirlo o sea es la palabra es solidario pero un fondo común que puede acceder cualquier afiliado o afiliada siempre cuando cumpla algunas condiciones lo primero es que haga el seguro de cesantía y que esté cesante por supuesto y si y si el saldo que el afiliado o afiliada tiene en la cuenta no es suficiente para enterar el pago mínimo en pesos que la ley establece para hacer el seguro si no le alcanza entonces se recurre al fondo para cubrir ese saldo que no que no alcanza entonces si lo puede usar cualquier persona en la medida que cumpla con estas características y por qué aparece en la carta orégano aparece porque nos dijimos que está separado en secciones entonces la sección donde dice el uso del fondo es para para mostrarle al afiliado dos cosas para mostrarle que cuando hizo el según cuando usó el seguro su saldo no era suficiente por lo tanto un aporte del seguro del fondo de solidario entonces aquí va a mostrar el total de los aportes que salieron del fondo para poder cubrir su cesantía y además el pago de de desde el fondo hacia el afp porque para estas personas que ocupan en el fondo se puede hacer porque la ley así lo establece se preocupa de pagar el 10% a las afp pero eso aparece digamos y lo puede usar cualquier persona que cumpla con las con estas características y bueno María Antonita de esta manera cerramos este bloque de preguntas nos llegaron bastantes pero los invitamos a que nos sigan enviando cada una de sus dudas a través de todas nuestras redes sociales de afc chile nos despedimos entonces hasta un próximo capítulo de asegúrate de saber recuerda ingresar a nuestro sitio web afc.cl y seguirnos en nuestras redes sociales también recuerden seguirnos en nuestro canal de youtube y también pueden escucharnos desde ahora en spotify y recuerden ingresar al sitio para actualizar sus datos es tremendamente importante así estamos más conectados más comunicados en forma real muy buen dato hasta pronto chao gracias